Este título, así podrían haber sacado a Loan de Corrientes, o de la Argentina, llega a partir de información del extranjero. Te voy a mostrar un pequeño mapa, Lucas Areco, gracias, el dile. Y quiero contarte que Prefectura Brasileña había detectado la sospechosa salida de un niño el día 15 de junio. Esto todavía no lo escuchaste en ningún lado. Prefectura Brasileña había detectado la sospechosa salida de un niño el 15 de junio. ¿Con quién iba ese niño? Con un policía y una mujer. Presentaron rápidamente documentación, cruzaron el puente, se fueron a Brasil. Ese niño nunca volvió. Con el correr de los días, empezaron a atar algunos cabos y sospechan que podría tratarse de pequeño Loan. Hoy quiero contarte sobre un nuevo giro en la desaparición de Loan. Según información reciente, se ha detectado la sospechosa salida de un niño desde Argentina hacia Brasil el 15 de junio, acompañado por un policía y una mujer. Hay fuertes indicios de que este niño podría ser Loan, ya que la desaparición de él no se había hecho pública en ese momento, lo que aumenta las sospechas de que fue sacado del país antes de que se conociera su ausencia. Acá lo que tenemos es el puente internacional Brasil-Argentina, que está precisamente entre Paso de los Libres y Uruguayana, Paso de los Libres Corrientes y Uruguayana, el lado de Brasil. Insisto, escuché de parte de una fuente que revela información que habría tenido Prefectura del Brasil respecto a la sospechosa salida de un niño el día 15 de junio. Sería Loan. Recordemos, el 15 de junio todavía no se había hecho Vox Populi la desaparición de Loan. Todavía los medios no habíamos llegado al 9 de julio. Recién algunos días después, y recordemos que en un principio la causa estaba caratulada como un niño que se perdió, ahí, por supuesto, se empezó a tratar de entender qué pudo pasar con el nene. Este es el puente. ¿Pasó por ahí un policía de la provincia de Corrientes con una mujer? ¿Hermana de un hombre muy conocido en Corrientes, en Mercedes, más precisamente? Esta información que venimos aportándote tiene una historia detrás y es una historia que llamativamente coincide con algunos puntos que nosotros vimos. Está analizando la justicia a través de las preguntas que se le hacen a las personas que les toman las testimoniales. Esta versión de la posible salida de este niño, nos indican, sería el resultado de algo que salió mal, como en algún momento te habíamos explicado. Podría haber estado todo planificado para que la persona que salga de ese lugar, de ese almuerzo, del campo de Catalina, no sea Loan. Y sí una persona que podrían haberle prometido una vida mejor, para lo cual incluso habrían cobrado 3 millones de pesos, que estarían en poder de una mujer en este momento. Y que una vez que esa mujer que estaba en complicidad con su esposo y con alguien más que les iba a brindar cobertura, el esposo se entera de una suerte de infidelidad con esa mujer y su socio en esta historia, habrían hecho frenar el primer operativo. Y aparece un sujeto nuevamente, me vuelven a hablar de Maidana. Un contacto entre Benítez y Maidana, me dicen, en donde Maidana le dice, pero algo vas a tener que entregar. ¿Puede que en ese almuerzo hayan mexicaneado a Pérez y a Caillava? ¿Que fueron para otra cosa y se quedaron con las manos vacías? ¿Cuántas preguntas a partir de esta idea? En una semana crucial, con temor, ¿por qué pueda pasar con este niño que hace 61 días y que creen está vivo, pero el tiempo pasa y la preocupación crece? Nos dicen, Prefectura Brasileña habría detectado el traslado de un niño a través del puente internacional. ¿Características similares? ¿Edad? No, de 10 o 12 años. No, de 10 años, no. Estamos hablando de un chico de características similares que cae en la cuenta desde Brasil, tiempo después de que podría tratarse de Loan. ¿Y quiénes lo acompañaban? Un policía de la provincia de Corrientes, junto a una mujer hermana de un conocido rufián de la zona de Mercedes, serían quienes trasladaron a este niño. Nosotros no te podemos confirmar que ese niño sea Loan. ¿Y pero sabes qué te diría, Pablo? Pero justamente hay una ventana ahí en donde pueden haber trasladado a un chico. ¿Pasan muchos chicos por ese puente? Sí. Bueno, pero a ver, con esta compañía, yo te diría, vos dijiste en la presentación, vamos a hablar, te vamos a contar hoy, a dos meses que pareciera que no hay nada, cuáles son las hipótesis, porque a vos te vas a sacar para atrás, iba a decir casi una palabrota. Sí. Y hay una hipótesis nueva. A esta altura del partido, 60, ¿hay una hipótesis nueva? Sí, hay una hipótesis nueva y ahora le voy a contar porque hay muchos elementos que podrían abonarla. Ahora, la que vos nos contás, che, pareciera, y si no es, por lo menos hay que investigar quién es ese nene. ¿Qué hace de la mano de un policía de la provincia y qué hace en compañía de la, ¿qué dijiste, la esposa o la hermana? La hermana. La hermana. La hermana de un singular personaje vinculado al delito. Hay que averiguar ya quién es ese chico. Sí, sobre todo porque no hay detectado en principio que ese niño haya regresado a la Argentina. Este es el puente. O sea, quien lo conoce sabe que hay como dos postas que en realidad de noche, si vos cruzás, podés pasar sin que nadie te detenga. Pablo, acá sacamos un día al aire, todo lo compartí con la gente, pero se lo traigo a colación porque fue lo primero que pensé cuando hoy en producción compartiste este dato y ahora estamos viendo el puente. Pasos legales, ¿eh? Pasos legales. Sí, sí, sí. El tipo que laburó 30, 40 años en comercio exterior, tema de aduana y demás, dice, pasás por un puente legal, salen 5, vuelven 3 y nadie pregunta por qué no volvieron los dos que estaban en el auto. El papelito que te hacen llenar lo agarran, lo rompen, hacen un pollo de basura y lo tiran. Entonces, ojo con esto porque uno dice, eh, paso legal, tranquilidad, ¿cómo va a haber? No te revisan nada, no revisan un baúl. Así que ojo con eso. Ahora, esto explicaría posibilidad del delito de trata, que es una de las hipótesis fuertes que todavía la justicia sigue investigando. Yo diría que es más fuerte como hipótesis que como datos que la valen, ¿eh? Sí, y además... Pero está... Bobby, te sumo. Esta línea, esta línea no está tan alejada de esta idea de esa organización narco detrás que quiere negociar algo. Sí, sí. Porque posiblemente lo puedan llegar a tener al niño o en corrientes o a partir de este dato en Brasil. Conecto más cosas y hago una rápida enumeración. Sí. Esto lo explicaría con el delito del que tanto te hablamos, el de la trata. Sí. Un chico que es sacado, ¿eh? Este, del país para su explotación o para su venta, su comercialización. Segunda cuestión. Mañana declara Codazzi. No es una declaración menor. Hoy vamos a escuchar audios de Codazzi acá. ¿Y por qué te lo traigo? Porque ahí, ¿qué teníamos? Y bueno, teníamos esa hipótesis descabellada o no tanto, no sé, ya se verá porque en este caso nunca sabés de la historia que contó la Udelina, ¿no? Este, una posibilidad de que lo hayan atropellado al nene, lo hayan matado sin querer y bueno, lo cargaron y lo descartaron en algún lado. Eh, entonces, atentí con esto porque mañana declara Codazzi y hoy, antes de que declare mañana, hoy lo vas a escuchar acá. Lo vas a escuchar. Me están diciendo que el fiscal está observando el programa, está mirando el programa y otros abogados participan de la causa, por supuesto, que quieren escucharlo. A Codazzi, que es un hombre que se llamó El Silencio tras ese periplo extraño que había en ese chamadre. Ya, ahorita mismo ya nos metemos con Codazzi y los audios. Hay que esperar a Anahuel que llegue a casa. Bueno, hay que esperar un poquito, sí, pero la gente lo está viendo o algo, Anahuel, después se lo repetimos. Después se lo repetimos. Nosotros a usted no le demoramos nada. Ahora, rápido, enseguida, va a escuchar a Codazzi decir algunas cosas muy singulares. Y esa cual era la teoría, la teoría del accidente. ¿La qué le va a decir? No, la contó la Dolina. Yo simplemente lo representé como letrado, pero mirá el laburo que se tomó. Fue, le hizo un video para que se la prendiera bien, la cargó en el auto, le hizo de chofer de aplicación, se la llevó a declarar, se pasó de largo. Donde tenía que doblar y entrar a Goya no entró Goya, que era donde estaba declarando toda la familia ese día. Era un viernes, me acuerdo. Siguió de largo, se fue hasta Corrientes Capital. Se ve que no tenía problema de nafta. Se fue hasta allá, cambiaron de vehículo, se subieron a otro vehículo más, la subieron después a su camioneta, se fueron, la tuvieron un ratito descansando en un lado y dijeron, che, ahora sí, ahora ya vamos a declarar. Y consiguió que a las 3 de la mañana le hubieran a una fiscalía. Bueno, todo eso, que es la hipótesis Codazzi-Laudelina, hablaba de un accidente de auto. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo ahora? Día 61, ya dos meses, hoy es 13 de agosto, como era 13 el junio del cual se fue Loan y nunca más supimos de él. Esta situación ha generado especulaciones sobre una posible operación fallida relacionada con la trata de personas. También se ha planteado la hipótesis de que Loan podría haber sido víctima de un trágico accidente. Según esta teoría, durante una excursión, el niño habría sido asesinado accidentalmente por un disparo de escopeta y su cuerpo habría sido ocultado para encubrir el incidente. Actualmente, la justicia está investigando todas estas posibilidades, incluyendo la posible participación de organizaciones criminales y la conexión de este caso con personas involucradas en actividades delictivas en la región. Mientras tanto, seguimos esperando respuestas y esperando que la verdad sobre el paradero de Loan salga a la luz lo antes posible. Este texto está adaptado para que sea claro